Palmas Arriba Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme es tapar tu historia de amor Y te pido perdón Dejas de mi vental Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me destapo el estrope para que se te propone tu paz y la ansiedad Dejas de mi vental Veo pasar el destino desplazado de este seno Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Si sos fiestero levanta la mano Si sos fiestera levanta la mano Para arriba, para arriba Para arriba, más arriba, más arriba Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Vamos pa' arriba, más arriba Vamos pa' arriba, más arriba No hay quien sirve aquí conmigo Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Juzgándose a carcajadas de sin graso con su vino Cosas sin querer Que tú y yo, que en vez de yo, que ya no más Y no me canse de jurarte Que no haga segunda parte Te cuesta tanto olvidarte Te cuesta tanto olvidarte Te cuesta tanto Te cuesta tanto soñar Que es una noche por testigo Te cuesta tanto olvidarte Este amor es la verdad Te quiero sin importar Lo que he visto ya decir Que por vida ya la vi Y te vas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero ser entera Y que os haya un error Y me crecerá mejor Sigo vivo que te amo Porque tengo el corazón Me pido plato porque Me da mi salud Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo como enamorado Y su amor no era callado Todo por verte ver Te esconder vengo a mi lado Y contigo y sin ti Mismo como enamorado 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 Mismo como enamorado